Bien amigos, regresamos con más información siendo las 8 de la mañana y 37 minutos y así también con nuestra segunda, bueno, nuestra tercera entrevista del día de hoy, en este caso con el asambleísta del Partido Social Cristiano Esteban Torres. Asambleísta, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Isofsky le saluda. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Asambleísta, analicemos un poco la coyuntura a nivel del órgano legislativo. Vemos pues que ya ha existido la designación de nuevas autoridades y en una nota anterior veíamos que el Ejecutivo ya había aceptado una de las propuestas que habían sido dadas en este caso por la nueva mayoría y que la semana pasada, incluso que lo tuvimos aquí a Darwin Pereira, nos mencionaba que se le había propuesto al Ejecutivo ser parte de una comisión o de integrar comisiones mixtas donde se analizara la factibilidad en conjunto de los proyectos de ley de tal manera que no se vetaran todos los proyectos y tampoco dejaran de analizarse todos los proyectos a nivel del órgano legislativo. ¿Considera usted que esta es una estrategia viable a largo plazo y que de alguna manera el oficialismo que ha venido perdiendo espacios a nivel de la Asamblea Nacional va a tener algo de gobernabilidad con esta aceptación de la propuesta? Bueno, hay que entender que la Asamblea vive ahora un momento distinto político, los actores políticos tienen que entender ese momento en el sentido de que la representatividad del Pleno finalmente es la representatividad del CAL y que ciertos elementos que no hicieron que la Asamblea funcione como debía funcionar han sido ya removidos de ese organismo. En este sentido, este momento se interpreta como la culminación de una autodepuración que inició la propia Asamblea que se ratificó con el voto de una amplia mayoría, ni siquiera solo de 70 votos. La mayoría de decisiones se tomaron con 80, 85 votos en todo y la elección de las dignidades, si ustedes los números se toman con 90, 93 y con 117 votos. Así que en este nuevo momento político, sin duda, ¿qué es lo que se espera? Primero, un trabajo de la Asamblea enfocado en las necesidades ciudadanas de cara, por supuesto, a lo que está viviendo el país en estos momentos. Y en este trabajo, un diálogo también, de alguna manera, con el Ejecutivo, que al ser colegislador, sin duda no puede estar aislado en el proceso de legislación. Ya sea para evitar vetos totales de ciertas leyes que vayan a ser positivas, o ya sea incluso para que cristalicen propuestas de ley, quizás no como iniciativa del Ejecutivo, sino como iniciativa de la propia legislatura. Así que enhorabuena que se ha abierto el diálogo, entiendo que el gobierno también lo ha asustado, habrá que ver ya cómo se concreta, pero este es un momento importante para sentarnos en la mesa como personas maduras y decir por dónde podemos encontrar consenso para ciertos temas. Ahora, con respecto a esta nueva composición, ¿cuál sería la agenda legislativa esta semana que viene o alguno de los proyectos más trascendentes que se tienen a mirar a tratar en un futuro cercano? Bueno, hay varios proyectos. Realmente lo que se ha buscado es que en esta agenda que ya se presentó se condensen esos proyectos en tres grandes objetivos. Que el primero es el tema de seguridad. Hay decenas de proyectos de este periodo legislativo y del anterior que con voluntad política se pueden acelerar en cada una de las comisiones para que lleguen al pleno ya en forma de primeros y segundos debates. El segundo es el tema productivo. Decenas de proyectos también de este periodo y del anterior en temas del agro, de agricultura, de la ganadería, del emprendimiento, una serie de temas. Y, por supuesto, otro que sin duda será muy importante, que es un tema laboral. No para poner en riesgo el trabajo de las personas que ya lo tienen, sino para dar más oportunidades a aquellas personas que no lo tienen. Especialmente a quienes están subempleados y que en su mayoría son jóvenes, jóvenes de mi edad que se han preparado, han estudiado y no encuentran oportunidades. Y por eso muchos están pensando incluso en migrar o han migrado ya fuera del país. Entonces, creo que son las tres grandes vías. Los proyectos, como le digo, tienen que acelerarse en las comisiones para que siguen al pleno. Y los proyectos que ya están en tratamiento, que hay varios también, en temas de seguridad, en temas del sector productivo, que finalmente tengan una votación. Y que ojalá, como le digo, en este diálogo se evite que haya también un veto total del Ejecutivo, porque eso evita la discusión durante un año. Ahora, con respecto a lo que usted nos mencionaba y una de las aristas más trascendentes en este caso, la situación de carácter laboral. Usted recordará que al inicio de la gestión del gobierno nacional, pues fueron enviados al órgano legislativo algunos proyectos de ley, entre estos una macro ley que englobaba tanto el tema de las inversiones como englobaba también el tema laboral. Y así sucesivamente. Y sin embargo, pues en su momento, esta propuesta fue desechada. Después, una propuesta parcial que contenía uno de los elementos de ese código fue aprobada por el Ministerio de la Ley y entró en vigencia. Y sin embargo, lo que radicaba la propuesta del Ejecutivo en la situación laboral era la flexibilización de las relaciones laborales. Esto es prácticamente desechar parcialmente el código del trabajo y sustituirlo en su vez por una normativa que considerara una mayor flexibilidad. ¿Considera usted que puede existir, siendo el Ecuador signatario de convenios internacionales con la Organización Internacional del Trabajo, ¿cree usted que podría existir un punto medio donde se podría flexibilizar las relaciones laborales de tal manera que hubiera más empleo, pero a la vez conservar las garantías que exigen los convenios internacionales? A ver, lo primero, al gobierno solo se le ha rechazado una ley, que fue la ley de inversiones, no con los votos de la bancada social cristiana que respaldó ese proyecto cuando se tomaron en cuenta nuestras observaciones. La mega ley que presentaron el año pasado era una ley que estaba muy bien planteada en lo jurídico, tenía diversidad de temas, lo cual no permite a la Constitución, a la ley orgánica, a la función legislativa y por eso no fue calificada. Luego se envió, como usted bien menciona, el tema de los impuestos, que se aprobó, todos sabemos de qué manera, sin los votos, por supuesto, tampoco de la bancada social cristiana. Y en el tema laboral, sin duda, que el Ecuador sea signatario de una serie de convenios, de que las leyes ecuatorianas no sean precisamente las más flexibles, sino que sean muy rígidas, hace que el margen de maniobra no sea sencillo. Pero, ¿hacia dónde tiene que apuntar esto entonces? Porque una revolución laboral no tiene tampoco en este momento ni mucha aceptación ni mucha posibilidad jurídica. Debe esta reforma, de alguna manera, buscar que una propuesta muy importante de campaña se cristalice, que es la del trabajo por horas, sin que esto implique que porque alguien trabaja por horas no tenga que recibir los beneficios sociales. Todo en un porcentaje similar al que trabaja. Pero esto, ¿qué va a permitir? Que muchas personas que en este momento, y sobre todo jóvenes, no tienen posibilidades o de trabajar 100% porque están estudiando, o porque simplemente están en un aprendizaje y quieren ir avanzando en el ámbito laboral, tengan más oportunidades. Así que yo creo que esa tiene que ser la gran línea en la reforma laboral. Entonces, discutir y promover el trabajo por horas, con respeto, por supuesto, a los derechos sociales, porque si hablamos de que queremos eliminar derechos sociales, eso jurídicamente y constitucionalmente es muy complejo, porque se entiende esto en el derecho laboral como derechos adquiridos. Y no es que una legislación nos puede, de una manera, borrar, y quizás tampoco es lo conveniente. Más allá de que el salario, por supuesto, en el Ecuador sea uno de los más altos de la región, especialmente porque está en dólares. Y en ese sentido, como le digo, yo creo que el punto medio puede ser este. Más oportunidades para los casi 5 millones de ecuatorianos que están en el subempleo, muchísimos de ellos jóvenes, con los beneficios consiguientes de la seguridad social, incluso para que comiencen a ser ellos cotizantes también de la seguridad social, que este momento vive en momentos muy complicados, porque muchas personas dejan de afiliarse al no ver que las cosas se estén haciendo bien. Esto significa incluso que se sostiene la base estructural de la seguridad social con nuevos aportantes, pero aportantes que aportarán un porcentaje de lo que estén trabajando. No tienen que tener, por ejemplo, el mismo porcentaje de afiliación que tiene una persona con un salario básico o con otro tipo de salarios. Así que esas son creo que las grandes líneas que deberíamos discutirlas. Así que, como le digo, si no vienen del Ejecutivo, tienen que nacer del Legislativo. Y de hecho, hay varias propuestas presentadas por el Legislativo, incluso de la bancada social cristiana en la Asamblea pasada, que con voluntad política renacen, se tratan y se aprueban. Ahora, para culminar con nuestra entrevista, y muy brevemente, pues le hacemos una pregunta con respecto a la actividad fiscalizadora de la Asamblea Nacional y también de los procesos de carácter político que podría impulsarse. Sabemos que se estaba discutiendo dentro de este contexto quizás el juicio político también al ministro del Interior, Patricio Carrillo. ¿El Partido Social Cristiano promoverá y apoyará esta clase de procesos políticos? Bueno, nosotros hemos dicho claramente. Firmamos, por ejemplo, el juicio político que se presentó recientemente contra la ex ministra de Salud. Lamentablemente hubo un error en las firmas y no ha sido calificado por el CAL y deberá volver a ser presentado. Y respecto de dos juicios políticos polémicos, sin duda, que impulsan sobre todo la bancada UNDEUNES y Pachacuti, contra Carrillo y contra el ministro Lara, nosotros hemos sido muy claros. Si existe la responsabilidad directa de alguno de estos funcionarios comprobada en el mal uso de sus funciones y, por supuesto, en el abuso de sus funciones, sin duda es algo que se tiene que considerar. ¿Qué es lo que no queremos nosotros? Y por eso no hemos firmado los juicios políticos contra estos dos ministros. Nosotros no queremos que se utilicen estos juicios de alguna manera como un ataque político a la actuación de la Policía Nacional. Nosotros respaldamos la actuación de la Policía Nacional, especialmente la que se dio en el paro. No es sencillo, es muy difícil. Usted ve que hubo bajas también del sector de la policía. Y lo que no nos gusta de estos procesos, y por eso nos vamos a reservar su tratamiento para cuando llegue ya al pleno la decisión, es que se quiera de alguna manera disminuir el trabajo de la policía con este tipo de juicios porque son juicios contra las sus cabezas. Así que nosotros, como le digo, no hemos firmado, no los hemos promovido. Deberán los interpelantes demostrar que existe alguna responsabilidad muy clara para que nosotros podamos considerar una opción de respaldar ese juicio en una votación final. Pero en un principio no lo vamos a hacer. Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano, gracias por haber estado con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias. Gracias, muy buenos días. Gracias también. Saludos, cordiales.